y tenemos imágenes de lo que ha ocurrido en San Pedro Sula hace unos instantes conductores de buses se han ido a puño limpio peleando rutas esto a inmediaciones del club hondureño árabe se han enfrentado a puños reitero los conductores de rapidito peleando ruta intolerancia que las tarifas que le están imponiendo o que le están cobrando los propietarios de las unidades del transporte es elevada entonces tienen que entrar a pleito pero no hay que correr llevando muchos pasajeros porque se pone en riesgo la vida de los pasajeros y sobre todo es lo más importante